Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo 14 de la telenovela turca Omer sueños robados. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Meriem y Omer. Ellos están en la habitación de Omer. En ese momento abren la puerta. Meriem se asusta pero es la sultana Olbille. Meriem le dice que mejor se irá antes de que la vea su hijo Levent. La sultana le dice que no, no se irá y no se preocupe por Levent, él no sabrá que ella está allí con su hermano. La sultana se da cuenta que Meriem está algo enferma ya que no estuvo comiendo. La sultana le dice a Omer que descanse un poco con su hermana. La sultana toca la frente de Meriem, se da cuenta que está con fiebre y dice que irá a traer medicamentos. Levent se va a su oficina y su teléfono empieza a sonar. Levent contesta la llamada, es su amigo Semil. Semil también trabaja en la empresa Metehanoglu y él también sabe de la crisis que están atravesando. Semil le pregunta cómo está y Levent le dice que está bien. Semil le dice que tienen que encontrarse para conversar. Levent le dice que será después, por ahora no puede. Semil le dice que está bien. Él le dice a Levent que está feliz de que haya vuelto y que siga con su vida y luego se verán. Levent le dice que está bien. Ellos se despiden y Levent corta la llamada. La escena cambia a la oficina de Tekin. Él está reunido con todos los niños. Tekin les pregunta si ya saben dónde Meriem tiene escondido a Omer. Todos los niños le dicen que no saben. Mot le dice que no sabe, que él la estuvo siguiendo pero luego la perdió. Tekin se enoja con Mot y le dice que lo castigará por su error. Todo tiene un precio. Tekin llama a Dogan para que castigue a Mot. Regresamos a la mansión. La sultana llamó a un doctor para que atienda a Meriem. El doctor le dice que no puede hacer nada, no podrá trabajar hasta que se sienta mejor. Meriem dice que no es posible, ella tiene que trabajar. La sultana le dice que no, que se quedará allí hasta que se mejore. La sultana sale con el doctor y Meriem toma su celular. Ella recibe varias llamadas de su padre pero no contesta. Meriem llama a Aysé y le dice que está enferma. Aysé le pregunta dónde está y Meriem le dice que está en la mansión. Fue a ver a Omer pero la sultana Olville no la dejó salir al verla enferma. Meriem le dice que su padre la estuvo llamando pero no contestó. Meriem le pide que le llame a su padre y que le invente algo, que no le diga que está enferma y que está en la mansión. Aysé le dice que está bien. En ese momento tocan a la puerta de Aysé. Ella corre a abrir y es Durmuz preguntando por Meriem. Aysé le dice que no se preocupe por Meriem, ella está trabajando, consiguió un trabajo de enfermería y estará muy ocupada. Durmuz le pregunta si sabe cuánto dinero ganará. Aysé le dice que no pero seguro será bueno. Durmuz se va y Aysé solo dice que ese hombre solo le importa el dinero, no la salud de su hija. Pasan las horas y ya es de noche. Vemos a Meriem recostada en la cama de Omer. Omer está a su lado y la sultana Olville le pone paños húmedos en la frente a Meriem para bajar su temperatura. En ese momento la empleada Aysé entra a la habitación trayendo medicamentos para Meriem. Ella está muy enferma, delirando y solo repite el nombre de su pequeño hermano. Aysé le dice a Olville que se le ve cansada y que vaya a dormir. Ella se encargará de cuidar a Meriem. La sultana le pregunta a Aysé si vio al event. Aysé le dice que no, no lo vio, quizá está dormido. La sultana le dice que irá a verlo para que así no tenga que bajar. Aysé le dice que está bien. La sultana sale de la habitación de Omer y se va a ver a su hijo. Aysé se queda cuidando a Meriem. La sultana va a la habitación de Levent. Ella ve la luz de él prendida y le pregunta qué pasa, por qué no está dormido. Levent le dice que no pudo dormir. La sultana le dice que entiende que no es fácil dormir en esa casa donde tiene muchos recuerdos, pero ya dio el primer paso y está dispuesto a seguir su vida. Levent solo la mira y la sultana le dice que esté tranquilo. Ella se despide y se va a su habitación. Levent solo se queda pensando en el sueño que tuvo con su esposa, en el que ella le pedía que viva y que sea feliz. Él se va a su antigua habitación, la que compartía con su esposa. Se sienta en la cama, abre un cajón de su mesa de noche y saca el anillo de compromiso que usó su esposa cuando se casaron. También una pequeña cadena de oro. Él la toma entre sus manos, se recuesta a dormir y coloca la cadena sobre su pecho. Es así como acaba el día. Al día siguiente, muy temprano, vemos a la sultana Olville. Ella va a la habitación de Omer a ver a Meriem. Ella sigue dormida. Aizel aparece y la sultana le pregunta cómo siguió Meriem. Aizel le dice que estuvo dándole medicamentos y bajándole la temperatura con paños. La sultana le pregunta si Levent ya despertó. Aizel le dice que no. La sultana dice que tenga cuidado, que Levent no debe enterarse de que Meriem está en la mansión. Aizel le dice que está bien. Aizel se va a la cocina a preparar el desayuno especial para Meriem. En ese momento su hija Asli entra y le pregunta para quién es ese desayuno. Aizel le dice que no pregunte. Asli le insiste, pero Aizel le dice que no la moleste y no le pregunte. Asli solo se queda mirándola y pensando. Nos vamos a la habitación de Levent. Él despierta, se pone de pie, abre la cortina de su habitación y mira el paisaje. Él se cambia de ropa y sale de su habitación. Levent se encuentra con su madre por el pasillo. La sultana ve que Levent durmió en su antigua habitación y se sorprende. Levent le dice que desde ahora dormirá allí. La sultana sonríe y le dice que ya estará al desayuno. Levent le dice que ya bajará a desayunar. Por otro lado vemos a Omer. Él se despierta y empieza a darle besos a su hermana. Meriem se despierta y Omer le sonríe y le pregunta si tiene sueño. Meriem le dice que sí, un poco. Se abre la puerta y es la sultana Olville. Ella le lleva al desayuno a Meriem. Meriem le pregunta por qué se molestó haciendo eso y la sultana le dice que no es nada, solo quiere que se recupere. Meriem la mira y Omer empieza a darle la comida en la boca a su hermana, ayudándola a comer. La sultana le pregunta a Omer si está feliz de ver a su hermana y Omer le dice que sí. La sultana le dice que entonces la verá más seguido a partir de hoy. Omer le sonríe y la sultana les dice que tiene cosas que hacer y luego los verá. Ella sale de la habitación y Omer sigue ayudando a su hermana a comer. Nos vamos a la empresa Metehanoglu. Olya está en la oficina de Pajadir hablando con uno de los trabajadores de la empresa. Olya descubrió que la sultana Olville hizo un pago por 100.000 liras, pero no se indica para qué fue ese pago. Olya le pregunta a ese empleado, pero él le dice que no le puede dar información de eso, eso tiene que preguntárselo a la misma sultana Olville. Olya se enoja y con Pajadir solo se preguntan a quién le pudo haber dado ese dinero y qué recibió a cambio. En ese momento Olya recibe una llamada de Asli. Asli le cuenta a Olya que algo raro ocurre en la mansión y que también el señor Levent se quedó en su habitación antigua. Olya se enoja, corta la llamada y le dice a Pajadir que ahora Levent está recuperándose del golpe y que si regresa a la empresa estarán en problemas. Pajadir le dice que se relaje, que eso no pasará. Olya le dice que si Levent se reúne con Semil, Semil le podría contar sobre la crisis que están atravesando en la empresa. Pajadir le dice que no se preocupe, eso no pasará. La empleada Asli vuelve a llamar a Olya y le dice que acaba de descubrir que la hermana del niño está durmiendo en la habitación del niño. Olya empieza a sonreír y le dice que esa es una muy buena noticia. Olya se alista, sale de la empresa y dice que intentará hablar con esa mujer y lograr que se lleve a su hermano, para que así Levent se vaya también de la mansión y no descubra los problemas de la empresa. Por otro lado vemos a Levent. Él baja a la sala y llama a su amigo Semil y le dice que quiere verlo y que vaya a la mansión a visitarlo. Semil muy feliz le dice que está bien, hoy mismo irá a la mansión. Levent empieza a caminar por el pasillo y ve tirado uno de los juguetes de Omer. Él lo toma y va a la habitación de Omer. Justo cuando está a punto de abrir la puerta y ver a Meriem aparece la sultana Olville. Ella muy nerviosa llama a Levent. Él la mira y le dice que Omer dejó su juguete tirado en el piso. La sultana le dice que no se preocupe, que Omer está dormido y que no entre, podría despertarlo. Levent se queda pensando y se va con la sultana a la mesa a desayunar. Pasan las horas y vemos a la sultana en la sala tomando café. Levent se acerca a ella y le pregunta qué pasa con Omer ya que él no los acompañó en el desayuno. La sultana le dice que no se preocupe, que el pequeño debe estar cansado. Levent solo se queda pensando. Él recibe una llamada de su amigo Semil y este le dice que ya está llegando a la mansión para verlo. Levent le dice que está bien. Él le cuenta a la sultana que Semil irá a visitarlo. La sultana empieza a sonreír ya que está viendo que su hijo está recuperando su vida y superando todos sus temores. Levent se sienta en la sala junto a su madre y en ese momento Omer sale corriendo de su habitación. Levent lo mira, va tras él y Omer entra a su habitación. Levent entra a la habitación de Omer pero para su suerte Meriem ya no estaba allí. Ella se fue a la habitación de la sultana Olville para usar su ducha y darse un baño. En ese momento tocan el timbre. Levent corre a abrir la puerta y es su amigo Semil. Ambos se saludan muy felices, toman asiento en la sala y Asli les trae café. Semil mira a Levent, le sonríe y le dice que no cambió nada, sigue igual de guapo. Levent le sonríe. En ese momento la sultana entra a la sala, ve a Semil y lo saluda. Semil le dice que está ahí porque tiene que decirles algo muy importante. En ese momento llega Olya a la mansión. Ella ve a Semil y se pone muy nerviosa y también algo enojada. Olya se sienta en la sala para escuchar lo que van a hablar pero Levent le dice a Olya que se retire ya que tiene que hablar con Semil de algo en privado. Olya les dice que está bien. Ella finge que se va a su habitación pero se esconde y se queda escuchando. La sultana les dice que se irá a ver a Homer a su habitación. Semil le dice a Levent que hay algo importante de la empresa que tiene que decirle. Levent le dice que por el momento no quiere saber, que hablarán de eso luego. Semil le dice que está bien. Olya se pone feliz al escuchar el rechazo de Levent hacia los asuntos de la empresa y se va a su habitación. Semil le dice a Levent que entonces le cuente cómo le fue en sus viajes navegando. Levent le sonríe y empieza a contarle. El capítulo acaba con Olya. Ella entra a su habitación y llama a su esposo Bahadir. Olya le dice que Semil está en la mansión y estuvo a punto de contarle a Levent sobre la crisis de la empresa pero Levent lo interrumpió y le dijo que por el momento no quiere saber. Bahadir se sorprende y Olya le dice que tienen que hacer algo ya que tarde o temprano Semil abrirá la boca. Levent sabrá todo y estarán en grandes problemas. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!